Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo esta vez con el LG G3, el modelo D855 o lo que es lo mismo el modelo internacional y les voy a mostrar como instalar la mejor ROM del momento para nuestro LG G3 una ROM AOS, o sea lo que significa, una ROM de Android puro basada en Cyanogen y que es una ROM creada por el equipo de Xenon ROM un equipo, una ROM que se llama Xenon HD y la vamos a instalar en su versión estable tiene mucho desarrollo detrás y tiene Nailix, experimentales y versión estable yo voy a recomendar la versión estable que se actualiza más o menos una vez al mes lo dicho, si no os importa perder aplicaciones nativas de LG como el Quick Remote, Quick Vive y algunas otras cosas así os voy a recomendar que instaléis esta ROM y olvidaréis para siempre el dichoso lag del LG G3 que es un terminal lo suficientemente potente como para rodar Android como veis, es una versión de Android puro donde su mayor peculiaridad, aparte de la tremenda velocidad y el rendimiento que ofrece esta ROM es que si nos vamos a los ajustes tenemos configuración propia de Xenon HD donde podemos configurar prácticamente cualquier cosa de nuestro Android por ejemplo, podemos configurar la barra de estado, el área de notificación la pantalla de bloqueo, extender escritorio, los botones si le damos a los botones veis, como yo aquí los tengo de color azul pero podemos ponerlo de cualquier color por ejemplo, simplemente clicando aquí, lo vamos a poder poner en color verde clicamos y el cambio es automático aparte de eso, también podemos poner el doble toque para bloquear y el doble toque para despertar que más tenemos, tenemos opciones para finalizar llamada pulsando el botón de encendido despertar el dispositivo con el control de reproducción control multimedia controles del cursor reorientar los botones simplemente clicando aquí vamos a cambiar vamos a reorientar todos los botones atenuar botones si no hay actividad y un montón, un montón de cosas más ya os lo digo si nos vamos a la opción de pantalla creo recordar que es vamos a ver si lo encuentro aquí en los propios ajustes de Xenon podemos simplemente clicando aquí cambiar la densidad de píxeles por pulgada yo lo tengo a 560 por defecto pero lo podríamos poner desde 400 hasta 640 simplemente clicando y el teléfono se reiniciaría bien, lo dicho, como veis es una ROM espectacular es muy fluida yo le he instalado a Google No Launcher viene con el Slim Launcher por defecto pero como sabéis todos a mí me gusta el Google No Launcher y como os digo es una ROM espectacular que va a dar un rendimiento excepcional a nuestro LG G3 modelo de 855 como veis Xenon HD tenemos actualizaciones HD de Xenon aquí como veis tengo la versión estable la 2015 10-22 que es una versión que va muy bien va perfecto todo la cámara, sonido, suena muy fuerte y claro y bueno en general no me ha dado ningún bug ni ningún fallo como veis aquí es el modelo LG D855 que es el modelo internacional y como veis la ROM tiene mucho mucho o sea, da muy buen rendimiento y una velocidad excepcional no tiene nada de bug ni de lag ni de nada si nos vamos aquí tenemos otra otra aplicación muy muy buena instalada que es Kernel Auditor desde aquí vamos a configurar como veis viene pre-roteada vamos a poder configurar cualquier cosa del Kernel simplemente entrando aquí yo os recomiendo que esto no lo toquéis ya que la ROM está afinada al máximo pero si alguno entiende de esto y quiere por ejemplo toquetear controles de la CPU la velocidad máxima de reloj etcétera lo puede hacer tranquilamente desde esta aplicación bien, para instalarla simplemente nos vamos a a bajar dos archivos que yo los tengo puestos aquí en la carpeta Xenon HD estable es Android 5.1.1 y como veis solo vamos a necesitar dos archivos uno que es la propia ROM que pesa unos 200 y pico megas vamos a mirarlo y nos vamos a propiedades y veis como la ROM presa 278,80 megas y después vamos a necesitar las aplicaciones nativas de Google yo en este caso he cogido la versión mini que como podéis ver aquí pesa dos bueno la versión un momento que esto no es a ver si he cogido la Open Gaps la versión mini que nada más y nada menos siendo una versión mini pesa 231,51 megas tenéis para seleccionar las nano las micro las full las full pesan 400 y pico megas yo os recomiendo que instaléis estas las mini y después si necesitáis alguna aplicación que no entra incluida en este pack de gaps por ejemplo Google Drive pues os los descarguéis directamente desde Play Store y lo dicho una vez tengamos estos dos archivos nos vamos a ir al terminal y le vamos a decir que reinicie en modo recovery por ejemplo lo podemos hacer desde la aplicación reboter o si tenemos habilitado lógicamente hay que tener el terminal roteado y con el recovery modificado eso ya lo tenéis que tener en cuenta pues eso una vez hecho eso yo como la tengo ya puesta voy a decirle que me reinicie en modo recovery y os voy a explicar los pasos que tendréis que dar para esta restauración que son muy sencillos son unos pasos muy sencillos vamos a esperar que se inicie el recovery vosotros lo tendréis que hacer con el botón de volumen menos más power para entrar o instalar la aplicación reboter bien lo que tendréis que hacer es entrar en la opción WIP vamos a clicar en WIP y desde Avances WIP seleccionar Dalvik System Data y Cache si tenéis ExternalSD y tenéis la ROM puesta en la ExternalSD podéis hacer también un WIP de la Internal Storage en el caso de que no tengáis Internal Storage o sea que no tengáis ExternalSD y tenéis las ROM en Internal Storage lógicamente solo haríamos estos WIP Dalvik System y o sea Dalvik System Data y Cache marcaríamos estos en el caso de tener los archivos en la Internal Storage en el caso de que los tengamos en la tarjeta de memoria externa pues también podríamos para hacer una instalación más limpia clicar en Internal Storage ahora simplemente tendríamos que deslizar la barrita y esperar a que el proceso termine una vez termine se recomienda en la ROM que volváis a hacer este paso un par de veces más para asegurarnos de que está todo limpio yo no lo veo muy necesario pero os lo comento ya que si lo recomiendan los desarrolladores de la ROM por algo será bueno una vez hecho esto que lógicamente yo no lo voy a hacer porque ya tengo la ROM instalada nos iríamos a la opción Install y primeramente instalaríamos voy a la carpeta deseada que sería Xenon HD y primero instalaríamos el update Xenon HD 10.22.15 clicamos y desplazamos la barrita esperamos que se instale no tarda demasiado un par de minutitos quizás cuando se instale volvemos hacia atrás sin reiniciar y instalaríamos las Open Gaps le damos y este tarda un poco más las Open Gaps tarda un poco más y instalarse alrededor de 4 o 5 minutos cuando acabe le damos a Rebots System Now que nos saldrá aquí desplazamos la barrita Rebots System Now y simplemente ya tendremos la ROM instalada tan solo tendríamos que esperar a que se cargue la ROM que puede tardar alrededor de los 5 minutos y ya podríamos configurar todo nuestro Android y disfrutar de esta sensacional ROM Android puro Xenon ROM HD ¿qué más os voy a decir? voy a reiniciar el System ya que ya no he instalado nada si sois usuarios de la funda esta tan tan elegante y tan tan productiva de la funda Quick Circle en otro video tutorial os voy a enseñar cómo instalar una aplicación que va a habilitar esta funda es una aplicación que tenemos que instalar a través de Exposed Framework una vez instalado Exposed Framework descargaremos un par de módulos o sea un par de módulos uno que es una aplicación y un módulo y habilitaremos el Quick Circle para que podamos aprovechar la funda incluso estando en una versión de Android 5.1 una ROM AOS que no tiene nada que ver con el eje como veis yo cuando cierro ya tengo habilitada la Quick Circle y tenemos muchas funciones aquí como un cajón de aplicaciones especialmente diseñadas para la Quick Circle como podéis ver si clico aquí en el calendario me sale el calendario y bueno tenemos muchas cositas tenemos la brújula habilitada como podéis ver y la verdad es que es muy muy funcional aparte podemos cambiar este reloj y elegir otro más ya os digo que funciona al doble toque aquí tendríamos notificaciones si tuviéramos algún correo electrónico y es una aplicación que en un próximo vídeo para todo el que tenga una ROM AOS basada en Xenonjermont 12.1 o esta HD les voy a enseñar a instalar a través de Sposet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!